Bueno, de algún modo el crimen de Candela se comete en un territorio habitado por narcos, habitado por soldados de la piratería del asfalto, habitado por soplones, o sea, habitado por diversos tipos de gente que tenía ciertos negocios o cierto grado de convivencia con la policía. Y si bien la policía no está directamente involucrada en el secuestro y en el asesinato de la niña Candela, sí tenía un conocimiento previo de quienes participaron o quienes pudieron haber participado en su secuestro y en su asesinato. En ese sentido recurrieron al encubrimiento, y recurrieron al encubrimiento supongo porque haber esclarecido el caso Candela hubiera significado dejar al descubierto, hubiera significado poner al desnudo los negocios que hay entre los uniformados de esa zona y el AMPA.